La mujer mexicana, guerrera, luchadora De nuestra gran nación, tú has sido la forjadora Para ser protegida, a un lado del corazón Para amarla fuertemente Le llaman sexo débil, pero es el más fuerte Cierto Mi agradecimiento, mi cariño Y mi respeto Solo por ser mujer Bienvenidos a un nuevo video Continuamos una vez más con la musiquiviris Una reaccioncita de música A mí me encanta Y más cuando sabemos que se trata de Sieg Alex García Me encanta, él tiene tremendas letras Obviamente todas direccionadas Hacia el pueblo mexicano Y sus raíces súper patriotas Pero el día de hoy es todavía más especial Porque vamos a hablar de las mujeres De nosotras Estos seres indispensables En el planeta Tierra En la vida de los hombres No, mentiras Pero ustedes saben que A las mamás A las mamacitas mexicanas Se les dice la jefa Por algo será Porque es cierto Así que esta letra estoy segura De que también tendrá algo que ver Con la lucha de la mujer En todo el aspecto Hasta en la revolución mexicana Que andamos con este tema Por aquí fresquito Con las famosas Adelitas Así que sin más Nos fuimos La vamos a escuchar primero Corridita Recuerden que si me quieren apoyar Al igual que lo hagan Con el canal de Sieg Pues vayan Dejen su amor Por esos lares Al igual que lo hagan por acá No les cuesta nada Me ayudan un montón Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos En todas mis redes sociales Alexa López Col Sin más Nos fuimos Porque esto pinta bueno Háganle a ver Mijos Háganle a ver Gracias por ser mujer Aunque no sea usted mi madre Mi novia Mi esposa Ni no suena ningún parentesco A pesar de eso Tiene usted toda mi admiración Mi agradecimiento Mi cariño Y mi respeto Solo por ser mujer Gracias mujer Porque desde ti yo pude nacer Tú supiste cuidarme Tú me viste crecer Tu amor tan puro siento No puedo merecer No existen palabras Para poderte agradecer Abuela, madre, hermana, esposa De este mundo fueron La creación más hermosa Gracias mujer Por tu ternura y afecto De todos los tiempos Eres el ser más perfecto Dice la historia Que la mujer salió De nuestra costilla Abajito del brazo Justo pa' ser protegida A un lado del corazón Para amarla fuertemente Le llaman sexo débil Pero es el más fuerte Quizás no tiene la fortaleza Como un varón Pero tiene el coraje Y liderazgo cual león Ella tiene la inteligencia El cariño, la paciencia Tiene el amor, la calma La paz, la resiliencia Su piel tan delicada Como pétalo de flor Dios la mandó a este mundo Para volverlo mejor Cuando el mundo la golpea Solo le da una sonrisa Esta es para ti mujer Que vives tan a prisa No saliste de un pie Para ser pisoteada Que grande es la mujer Sin ella no seríamos nada Sonríe mujer Aunque la vida no sonría Que con tu belleza Se iluminará cualquier día Es todo mujer De este mundo lo más preciado Tienes tu coraje Tu valentía Lo sé Me ha sorprendido Que siempre yo he admirado Con esta letra De usted Gracias mujer Porque desde ti Yo pude nacer Tú supiste cuidarme Tú me viste crecer Tu amor tan puro Siento No puedo merecer No existen palabras Para poderte agradecer Abuela, madre, hermana, esposa De este mundo Fueron la creación más hermosa Gracias mujer Por tu ternura y afecto De todos los tiempos Eres el ser más perfecto Eres tierra fértil De la vida El origen Creadora de naciones El primer aborigen Aplaude tu valentía Tu rebeldía Que si tú no existieras Tampoco nada existía De pieza a cabeza La más bella poesía A ti que todo inspiras Y eres fuente de alegría Mujer que si tropieza Con más fuerza Se levanta Que calla su dolor Y por sus hijos Todo aguanta Mujer de mente sabia Corazón de plata Que el andar por la vida En su mirada Lo retrata Mujer mexicana Guerrera luchadora De nuestra gran nación Tú has sido la forjadora Sensible, amorosa Muy tierna, serena Que sus ojos son más lindos Que cualquier luna llena Pinceleada divina Plasmada en tu ser Eres invaluable Solo por ser mujer Para usted mujer Lo más hermoso Que ha presentado la vida Si no fuera por usted Sería imposible vivir Y ni se diga ser feliz Gracias mujer Mil gracias por existir Mira tú Mira tú, mira tú Despierta y sé Jodidamente Asombrosa Está muy brutal Este tema Cuando pensaba Que ya no me podía sorprender Aquí llega Ciel Con su nuevo tema Hacia las mujeres Hubiera sido perfecto Si lo hubiera lanzado En el Día de la Mujer En el Día Internacional De la Mujer Que si no estoy mal Es el 8 de marzo Le hubiera caído Como anillo al dedo Me encanta Tremenda letra Y tremendo ritmo Me gusta Me encanta No era algo Que me esperaba Esa sorpresa Y se regaló Para nosotros Las mujeres Sí es tan lindo Tan lindo De verdad Que tiene una letra Muy respetuosa Y yo creo que El valor de las mujeres Y de los hombres Es el mismo En la sociedad Somos seres humanos Y eso es lo que importa El respeto y el amor Pero Pero La verdad es que El rol de la mujer En la sociedad A veces es muy Desmeritado Uy ya me iba a inventar Una palabra Y iba a decir Desmeritado O si existe Ah ok No sé Pero el rol de la mujer A veces es como que No se le da el crédito Suficiente Especialmente por ejemplo Las madres O mujeres Esposas Amas de casa Que se dedican a su familia Y entonces dicen Como ah no Es que porque no trabajas Entonces ya La vida te tocó fácil No al contrario Trabajan tanto Y ni obtienen pago económico O sea peor todavía Es el trabajo Que a veces es Más duro Más duro Y la gente a veces No lo valora Así que a mí Me ha encantado Vamos a ponerla Una vez más Porque ustedes saben Como soy yo Y ahí si la voy a ir parando A medida que la vaya escuchando Pero la rompiste Alex García La rompiste Me encanta Ahí la vamos a ir parando Gracias por ser mujer Aunque no sea usted Mi madre Mi novia Mi esposa Ni nos una Ningún parentesco A pesar de eso Tiene usted Toda mi admiración Mi agradecimiento Mi cariño Y mi respeto ¿Quieren que les diga Una cosa? Gracias Una de las cosas Que más me gustó Del video Como tal Es las imágenes Tan reales Que utiliza De la mujer Desde los diferentes oficios Desde la mujer Desde las diferentes edades Desde las diferentes Características físicas Y no el típico modelo De estereotipo de mujer Que siempre intentan usar Digo ¡Shao! Mujer Porque desde ti Yo pude nacer Tú supiste cuidarme Tú me viste crecer Tu amor Tan puro siento No puedo merecer No existen palabras Para poderte agradecer Abuela Madre Hermana Esposa De este mundo Fueron la creación Más hermosa Gracias mujer Ay, eso le rimo Muy brutal Eso le rimo Muy brutal O sea Abuela Hermana Esposa La creación Más hermosa Ay, me encanta Bien Tu ternura y afecto De todos los tiempos Eres el ser más perfecto Dice la historia Que la mujer salió De nuestra costilla Abajito del brazo Justo para ser protegida Muy cierto Hablado del corazón Para amarla fuertemente Le llaman sexo débil Pero es el más fuerte Quizás no tiene la fortaleza Como un varón Pero tiene el coraje Y liderazgo Cual león Ella tiene la inteligencia El cariño La paciencia Tiene el amor La calma La paz La resiliencia Su piel tan delicada Como pétalo de flor Me gusta esa palabra Resiliencia Una persona resiliente Es una persona Que tiene la capacidad De levantarse A pesar de los obstáculos Seguir hacia adelante Por el amor A su familia A sus hijos Yo la mando a este mundo Para volverlo mejor Cuando el mundo la golpea Solo le da una sonrisa Esta es para ti mujer Que vives tan a prisa No saliste de un pie Para ser pisoteada Qué grande es la mujer Sin ella no seríamos nada Sonríe mujer Aunque la vida no sonría Que con tu belleza Se iluminará cualquier día Me encanta Con tu sonrisa Con tu belleza Se iluminará el día Y es que bueno Sí necesitamos justamente Ese apoyo también De los hombres Pero es que las mujeres Literalmente son como Un ente muy fundamental En la familia ¿No? En la construcción De la familia Yo crecí sin papá Porque yo les he contado Muchas veces Que a mi papá Lo mataron Cuando yo era bebé Pero no me hubiera podido imaginar O sea fue difícil Claro Pero no me hubiera podido imaginar El haber crecido Sin una madre O sea creo que eso sí Es todavía más duro Así que mi consideración De verdad Para las personas Que han crecido Sin una madre O que han tenido Muchos conflictos Con sus madres Que básicamente Se la pasaban Agarrados todo el tiempo Esa parte de esa canción Es como una baladita O sea se salió Completamente del ritmo Más rapidito Y suena diferente ¿No les parece? Míralo ahí ¿Un video? Ahí le volví Siempre mirá ¿Qué es lo que se ha hecho? Tu amor tan puro Siento no puedo merecer No existen palabras Para poderte agradecer Abuela, madre, hermana, esposa De este mundo Fueron la creación más hermosa Gracias mujer Por tu ternura y afecto De todos los tiempos Eres el ser más perfecto Eres tierra fértil De la vida El origen Creadora de naciones Es el primer aborigen Aplaude tu valentía Tu rebeldía Que si tú no existieras Tampoco nada existía Muy cierto Votadoras de vida Te empieza a cabeza La más bella poesía A ti que todo inspiras Y eres fuente de alegría Oigan Hay un dicho por ahí Que dice Que una mujer Puede ser el cielo O el infierno de un hombre Puede ser literalmente La gloria O la perdición De un hombre Y eso es cierto O sea Si ustedes se fijan Normalmente Si la mujer En la familia Hace una buena base No solo en su relación De pareja Sino es una buena base En la estructura Con su familia Con sus hijos Con su esposo Esto hace que toda la familia Este bien Que echen para adelante Como dicen Obvio El hombre es fundamental Pero si una mujer Genera esas buenas bases Hace que todo fluya De una mejor manera Entonces creo que Las mujeres también Pueden ser la perdición Para los hombres Hay hombres también Que se pierden En los caminos De las curvas Y las mujeres A eso me refiero Mujer que si tropieza Con más fuerza Se levanta Que calla su dolor Y por sus hijos Todo aguanta Mujer de mente sabia Corazón de plata Que el andar por la vida En su mirada Lo retrata Mujer mexicana Guerrera luchadora De nuestra gran nación Tú has sido la forjadora Sensible, amorosa Muy tierna, serena Que sus ojos son más lindos Que cualquier luna llena Pinceleada Divina Plasmada en tu ser Eres invaluable Solo por ser mujer Gracias Lo más hermoso Que ha presentado la vida O sea Si antes Si antes Si antes me gustaba Alex García Ahora te amo Me encanta esta cantidad Sería ser feliz Gracias mujer Mil gracias por existir Oigan, oigan, oigan Venga, les digo una cosa Ustedes se acuerdan Que yo les había contado Que había estado intentando Comunicarme con CIE Pues le hablé Me respondió O sea, ¿acuerdan que yo les dije Que ya me había respondido? Pero creo que se volvió a ocupar Y no me volvió a responder O sea, como que me respondió Pero después ya no me volvió a responder Entonces quiero dejarles saber Que no es mi culpa Y como yo siempre les digo Yo hago mi gestión Y yo hago lo que yo puedo hacer Humanamente posible Pero de ahí por adelante Si ellos no me contestan Pues yo no puedo hacer nada ¿Me entienden? Y eso pasa con muchos creadores de contenido Cuando hago esta sección de charlando Con que ustedes me han dicho Alexa, invita a tal y a tal y a tal Yo hago la tarea, ¿eh? Yo soy juiciosa Como decimos en Colombia Yo soy juiciosa Y yo hago mi parte Pero si la otra parte O no me contesta O no quiere O no le interesa O está muy ocupado O no puede O sea la razón que sea Yo como Poncio Pilato Me lavo las manos Obvio él le tiene que hacer mucho contenido Y está súper ocupado grabando Entonces me imagino Que esa es la principal razón Para que pues no se haya Ay, yo humanamente No puedo hacer nada más Así que ni modos Pero bueno Ahí está la buena música La buena cancioncita Y por acá lo seguiremos escuchando Y eso es lo importante Así que ustedes ¿Qué opinan? Especialmente si hay mujeres por acá ¿Qué opinan mujeres? ¿Y qué opinan hombres? De ver y escuchar a otro hombre Hablar así De la mujer Acéptenlo Acepten la realidad No pueden vivir sin nosotras ¡Ah! Ya Acéptenlo Porque sabemos que es así No mentiras Pero Pero sí No mentiras Pero sí La verdad es que Las dos personas Tanto hombre como mujer Pero Las mujeres Yo de verdad amo Ser mujer Si tenemos muchas cosas En la sociedad Difíciles Siento que tenemos Algunas cargas distintas A las que el hombre puede tener El hombre también tiene sus cargas Yo no digo que no Pero yo honestamente Amo ser mujer Me gusta Me gusta No sé Ser mujer Es chévere Qué bonito uno Sentirse identificado Con su género ¿No? Porque muchas personas Que no se sienten identificadas Con su género Sufren Es como si ustedes Amanecieran un día En el cuerpo equivocado Terrible Complicadísimo Debe ser una lucha muy dura Pero bueno Ese es otro tema O miren ahí Justamente la representación De una de las mujeres Más emblemáticas De México Y su historia La de Frida Kahlo Una historia De una mujer muy resiliente Que salió adelante Contra todo pronóstico Obstáculos de salud Y aún así se convirtió En una de las artistas Más reconocidas En el mundo entero Así que bueno Esos son las mujeres Señores Esos son las mujeres Bueno mis queridos Espero que ustedes Hayan disfrutado De esta cancioncita Así como lo dice yo Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscribanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas Mis redes sociales Alexa López Con mi corazón Son es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en la próxima Ale pues Nos fuimos Chao pues viejos Te aleluz Chao pues